Nacho Peña, un test que tiene preparado Nacho Peña. Un test con preguntas concretas, respuestas más o menos rápidas, en algunas, si te quieres playatar, ¿eh? Pero un poquito. Vale, vale, vale. ¿Eh? Venga, perfecto. Música de test, por favor, Eduardo, querido compañero. Sí, y que el fútbol... Vamos para allá. Test al chicharito, escrito yo aquí. Después de aguantar el clima británico, dime la verdad, Madrid le dan mil vueltas a Manchester. Nada más que darle mil vueltas, de mil vueltas, es muchísimo mejor el clima, es la verdad. Es una manera de decirlo. Bueno, ¿gritamos mucho los españoles? Gritan mucho. Sí, pero yo también soy una persona que grito mucho. En México no es tanto, no se caracteriza, pero también soy gritón, entonces nos vamos a llevar bien ahí de a gritos. ¿Has probado el jamón ibérico? Sí. ¿Qué te parece? Increíble. ¿Cuál es tu plato favorito? El plato favorito, no sé, pero siempre lo dije también en otras entrevistas, hay como un pollo empanizado que hace mi abuela. Ya tengo tiempo a veces que no, no lo hago porque, lo hago, lo como nomás en vacaciones cuando voy a su casa, pero me encanta, es un pollo empanizado que lo hace increíble con un puré de patatas, bueno, es puré de papa, que es puré de patatas, claro, y un poco de arroz, ese puede ser mi plato. ¿Eso cuéntalo lo cocinas? No, no cocinas. Qué rico. Fuera del deporte, ¿quién es el español más conocido en México? ¿Fuera del deporte? Del fútbol. Del fútbol. No, fuera del deporte general, del deporte general, o sea, no puedes ir ni Fernando Aloso, Paul Gasol y todos esos. Nadal. Nadal también. Ahí está la dificultad, ¿algún actor, cantante? Javier Bardem. ¿Qué música escucha en el coche el chicharito? De todo, en el coche normalmente de todo, pero cuando ya el partido y todo me gusta escuchar música un poco más movida, de un género cumbia, a mí me gusta muchísimo la cumbia. ¿Sabes poner la ceja con Manchelotti? No. Eso solo se va a poner la ceja, pero no puedo. ¿Cuánto echas de menos México? Sí, sí se echa mucho de menos, lo que más echo de menos es las personas que se quedan allá, o sea, con mi piensa que yo tenía día con día con mis amigos, con mi pareja y también con mis abuelos, con mis primos, con mis tíos, eso es lo que más extraña. A mí obviamente el país se extraña muchísimo, bueno, yo toda mi vida estuve en Guadalajara, a pesar que de niño cambié en ciudades a Puebla y a Morelia por el trabajo de mi papá, pero yo casi siempre crecí y viví en Guadalajara, entonces sí se extraña, pero más que nada a las personas de ahí. ¿De quién era esta frase? Cállate, cállate, que me desesperas. De este Kiko. ¿A qué persona te gustaría conocer? Un personaje. Tengo dos que son mis máximos ídolos de deporte y que siempre, uno es, como ya lo mencioné, es Ronaldo, el fenómeno brasileño, y el otro es este Michael Jordan. Michael Jordan. ¿Le pides mucho a la Virgen de Guadalupe? Sí. ¿Qué era lo mejor de Inglaterra? Pues estar en el mejor club de Inglaterra. ¿Tienes manías antes de un partido? Yo diría que sí, pero no los hago como de esa manía, que es de que, oye, necesito tener aquí, si no, no voy a jugar bien, o que si, híjole, ya me puse primero el zapato izquierdo, ya no voy a jugar, no, no, no tengo, así no tengo, pero si hay cosas que me gusta hacer rutinarias, porque, bueno, porque me gustan, no es porque, no sé, llego al vestidor, me cambio, estoy escuchando música y ya está. Termino, lo último que me pongo normalmente, porque coincide es la cinta blanca que normalmente uso siempre, y ahí está, nada más. ¿Te gustan los toros? No. ¿Qué eres en los políticos? ¿Qué eres en los políticos? No al cien, pero sí hay que creer. ¿Qué no soportas de la gente? ¿Qué es lo que te saca de aquí? Soy muy impaciente, bueno, si, es lo que les, cuando hablábamos de tanto que toda mi vida y todo ha sido un poco de que la palabra para paciencia es la que más he tenido que vivir con ella y es la más difícil, porque soy una persona inquieta, impaciente, entonces, la impuntualidad también, yo creo que cuando una persona es muy cuadrada y que a lo mejor no puedes platicar, eso me saca de aquí, eso y también la impuntualidad. Los tiempos de Dios son perfectos. Exactamente. Si te dieran a elegir, ¿volverías a ser un personaje famoso? No lo he hecho esto por fama o no lo he hecho famoso y lo que más trato de ser es, yo como siempre lo he considerado y también puede haber muchas entrevistas y eso es, y me encanta decirlo porque es la verdad, yo no me considero ni más ni menos que, por ejemplo, toda esta gente que trabaja, porque sea yo futbolista, a lo mejor sea una profesión que llama muchísimo y que genera muchísimo, pero yo no me creo, porque al fin de cuentas todos somos seres humanos, cada uno dedicándose a lo que a lo mejor, lamentablemente hay gente que se tiene que dedicar a cosas y hay gente afortunada como nosotros que es lo que más nos gusta, ¿no? Pero no me creo ni más ni menos que nadie, yo no me creo que sea famoso ni mucho menos, soy una persona más que estoy cumpliendo mis sueños y que, gracias a Dios, voy por buen camino. Completa la frase, Chicharito. Fer Guzón es para mí... Una persona importantísima. Esto ya lo has dicho, pero Cristiano Ronaldo es... El mejor del mundo. Lo mejor de Ancelotti es... La confianza que tiene en mí. Mi mejor amigo en Madrid es... Híjole, no, ahorita no hay ni uno, pero bueno, ahorita Keylor y James un poco más. El mejor jugador que he visto en mi vida es... Ronaldo, el fenómeno. El día más feliz de mi vida fue... Es complicadísimo, es que es complicadísimo. Ahí te puedo decir muchísimo, el debut, el Mundial, mi primer gol en el Mundial, mi primer gol, perdón, en Chivas, este... Mi primer gol en Manchester, cuando supe de Manchester, cuando supe del Real Madrid, o sea, para mí, créeme que definir un momento es muy complicado. El sábado, cuando marques a la letra, va a ser el mejor de... Esa es la mejoría de tu vida, amiga. Si de verdad hagas 80-20, o sea, clavándote... Espérate el sábado. Mi madre siempre me dice qué. Que confíe en mí y que sea paciente. Con dinero y sin dinero... Hago siempre lo que quiero, porque mi palabra es la ley... No tengo trono ni reina. Soy malísimo para cantar. Y hay muchos compañeros que me dicen y... Por ejemplo, David me dice, y mucha gente también de mis amigos, y me encanta a veces voy con mi música y se me va y empiezo a cantar, y me dicen, mira, qué bueno que te dedicaste al fútbol, porque si no... A ver, recuperamos el homenaje que Alfredo Duro te hizo el otro día, y lo voy a recuperar en un instante. Pero, Irene, tiene también más corto, tres preguntas clave. ¿Cuáles son, Irene? Sí, son tres. A ver, si eres un buen mexicano. Los ingredientes del guacamole. Jitomate, cebolla, aguacate, y ya varias veces el picante, si le quieres poner o no. Muy bien. ¡Ole, ha pasado! Bien. Grados del tequila. Malísimo. Eso sí no sé, porque como no tomo, no tomo nada de alcohol. Nunca he tomado alcohol, entonces, de bebidas, de tequila o de vinos, no sé nada, de verdad. 38, más o menos, por ahí. Depende. Y los hay de 40 para arriba también. Sí, sí, sí. Y termina la frase, viva México. ¿Lo puedo decir? Claro. Cabrones. ¿Guadalajara lo conoces? ¿Y si Guadalajara lo conozco? La capital del mundo. Un momentito. En Guadalajara hay mucho madridista, pero Guadalajara, por supuesto. En España. ¿Ah, aquí? ¿Estás 57 kilómetros? Ah, aquí, qué bien. Hay mucho madridista y mucho espectador en Chiringuita. No, yo porque también. ¿Y verdad? Ya te llevo a robar en Guadalajara, en un paseo por Guadalajara. En mi estado, en mi Guadalajara, eso decimos que, como a veces bromeamos mucho ahí, que en Jalisco es el estado, decimos que a veces es la República de Jalisco, de broma. Entonces, Guadalajara es la capital del mundo. Javier, que ha sido un placer tenerte aquí. No, yo encantado, de verdad. De verdad. Muchas gracias por, bueno, por permitirme estar acá, ser la importancia de este programa y con, bueno, platicar con todos ustedes y que, bueno, espero no cansarlos a veces de tantas de esas preguntas y todo eso porque trato de contestar lo mismo porque así, así pienso, así veo la vida y gracias a Dios me ha llevado hasta donde estoy. Bueno, nos han gustado muchas cosas que has dicho, pero sobre todo me quedo con, bueno, me quedo con cuando has dicho, cuando estoy en el campo somos once, ¿no? Porque esto es la familia, ¿te has acordado de los padres, las madres? Y yo he pensado en mucha gente, muchos chavales que tienen el esfuerzo de los padres, de los familiares, para conseguir triunfar y muchos no lo consiguen. Exacto. Se quedan en el camino, pero esa pelea es un poco el... Lo que, por cierto, en México ha sido una locura, sabiendo que estabas aquí en este programa, se va a venir a México, bueno, va a ser una locura, pero nos pedían... Qué bien. Bueno, que era... Manda un mensaje para la gente de México que... Siempre lo he dicho y siempre se lo sé, bueno, se lo voy a repetir muchísimo, es gracias, gracias por el apoyo, gracias a esa gente que, bueno, que me desea lo mejor, que me desea cosas buenas, que siempre está al pendiente de mí, de mi vida, de mi parte futbolística y también a la gente que no está de acuerdo, de la gente todo eso, también es bienvenido, porque si no, como siempre lo he dicho, la vida será muy aburrido y no tendría chistes y todo, todo siempre desde que naces hasta que Dios te tome, sea todo bien, lo padre y lo bonito siempre, tener los comentarios positivos y las críticas y lo que sea, aquí el respeto es importante y gracias y que voy a tratar de poner el país, el nombre de mi país, perdón, en alto, tratando de hacer lo que mejor sé, que es partirme el alma en cada país.